Bienvenidos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este programa, a su programa Diálogo Abierto, a la cuarta programación de esta serie de 13, donde estamos estudiando el libro de Isaías, un libro hermoso que tiene mensajes variados pero muy importantes para nuestra vida, no podemos estudiarlo verso a verso todo el libro de Isaías, un libro bastante extenso, pero estamos tocando los temas más significativos, más importantes de este material. Como siempre queremos iniciar saludando a nuestros amigos que oran por nosotros y que también nos piden a veces oraciones, queremos saludar a Carmen Rosa Laura, gracias dice por explicar la palabra de Dios, así que está agradecida ella por lo que hacemos acá, a Luz Dana, a Gilmer Marina Silva, nos escucha desde Cajamarca y esta persona pide que se ore por su hermano Cristo Gilmer Mariñas, está también Sofía Aguilar, bendiciones desde Tijuana, nos saluda, bendiciones a ti también querida Sofía, Dios esté contigo y te acompañe siempre, especialmente en esos tiempos de dificultad que tanto necesitamos de la protección de nuestro Señor. A Nélida Guaripas, a Rosy Avant, a Aida Pérez, ella dice desde Argentina, Buenos Aires, que el Señor los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes, a ti también Aida, que Dios te bendiga muchísimo, que el Señor te acompañe. Bueno, tenemos que comenzar como siempre cantando este bonito canto que nos hace recuerdo que nuestro Dios es aquel que consuela de verdad, nos da el consuelo eterno y nos dará el consuelo eterno allá en el reino de los cielos también. Así que únanse a nosotros y cantemos este hermoso canto. Sientes que solo te hallas hoy, solo ves dolor. Donde vas, hay aflicción en este mundo donde no hay paz. Sabes tú, alguien te ama y me vino a morir por ti y por mí. Resucitó, aquí está Él, a tu lado siempre va. Y sin Jesús, donde encuentras la paz eterna, no hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer, nunca solo estás, con suelo eterno te dará. Es Jesús, quien pronto volverá y el mal acabará. Allí no habrá memoria de tu sufrir, aquí vive hoy. Como Él vivió hoy en el cielo, lo reinarás, pues se encarnó y te redimió suyo hoy. Y sin Jesús, donde encuentras la paz eterna, no hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer, nunca solo estás, con suelo eterno te dará. No tienes por qué temer, nunca solo estás. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Vamos a orar ahí con todos nuestros amigos que están con nosotros y también los que estamos aquí. Vamos a orar. Querido buen Dios, Señor, gracias te damos por permitirnos, Señor, poder nuevamente estudiar tu palabra a través de la lección de la Escuela Sabática. Permítenos, Señor, tener grandes lecciones para nuestras vidas y que en estos momentos de estudio, oh mi Dios, puedas hablar a nuestros corazones y al corazón de cada uno de nuestros amigos que están conectados a través de las redes sociales. Tú puedas ser con ellos, Señor, en medio de sus necesidades, en medio de sus temores, de sus aflicciones, tú puedas llenar sus corazones de paz y esperanza. Acompáñanos, Dios, y seas tú quien nos hable en este momento, en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado a la cuarta lección y estamos estudiando el libro de Isaías. Realmente, cada semana, en cada lección, podemos encontrar grandes verdades que nos ayudan a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Por las malas, ¿no? Es un tema, no sé, a cuántos les causa un poco de risas, ¿no? Porque a veces dicen, o por las buenas o por las malas. Pero tienes que entender. Y a veces, el ser humano le gusta entender más por las malas que por las buenas, ¿no? Le dices, haz esto, pórtate bien, pero no, el ser humano es térrico, le gusta ir, le gusta correr. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió con el pueblo de Dios en ese entonces, ¿no? Tal vez para ver un poco el contexto que se estaba teniendo en lo que es el ámbito político, el ámbito también militar. Realmente era un caos, ¿no? Seguramente a muchos al leer y al estudiar les viene a la mente lo que sucedió el año pasado en nuestro país, ¿no? Un caos porque uno decía una cosa, otro otra cosa, uno quería imponer algo, otro quería que lo saquen al presidente, otro quería ponerlo. Y realmente aquí vamos a encontrar cómo Acaz estaba gobernando. El pueblo tenía un caos político porque otros pueblos externos querían incluso intervenir en el pueblo de Dios. Y aparte había otros problemas entre diferentes pueblos y ahí también estaba el pueblo de los reyes de Asiria. Pero frente a este caos, frente a esta situación, ¿qué es lo que hizo Acaz? ¿Qué decisión tomó Acaz frente a esta situación? Podemos verlo en el libro de Segunda de Crónicas 28-16. Alex, ¿podrías ayudarnos con esa lectura y ver cuál fue la decisión o qué es lo que hizo Acaz en medio de este caos? Ok, en Segunda de Crónicas 28-16 dice lo siguiente. Mal reinado de Acaz. En aquel tiempo el rey Acaz pidió a los reyes de Asiria que le ayudasen. Eso dice el versículo 16. Corto y preciso, ¿no, Alex? Así es. ¿Tú qué hubieses hecho, Alex, en medio de esta situación? No sé, tal vez vamos a imaginar, eres rey y hay un caos. Exacto. Acá justo hablé de que Asiria, bueno, estaba pidiendo ayuda a Asiria como el rey Acaz. Pero claro, era porque justamente estaba en problemas. Creo que es ahí cuando uno empieza muchas veces a ver qué hacer, ¿no? Y ahora, si es cierto, Asiria pues en sí no era un país que los judíos quisieran tener por amigo, pero tal parece que era su desesperación tal que acudió aún a los asirios. Una desesperación total, ¿no? Rafael, no sé, a veces como seres humanos también nos llegamos a desesperar, llega una deuda, ¿a dónde voy, no? Comienza un prestamista, pero todas esas decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y aquí vemos que Alex nos dijo que Acaz, la Biblia dice que él buscó ayuda a los asirios. Ahora, ¿tuvo consecuencias, Rafael? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Claro que sí. El pueblo asirio no era un pueblo que pues temía a Dios y ellos estaban en un apogeo alto. De hecho, este emperador llamado Tiglat Pileser III había agarrado las riendas de este imperio y empezó a conquistar muchos pueblos. Y al ver que el rey Acaz le pidió sus servicios, obviamente ellos no se iban a quedar con las manos vacías. Y eso puede pasar con nosotros. El confiar en otro ser humano tiene sus riesgos y es el riesgo que ellos también son pecadores como nosotros. Y peor aún si confiamos en personas que no temen a Dios. Imagínate cómo, en qué, en las manos de quién nosotros ponemos nuestra confianza. Y es algo interesante lo que acabas de mencionar, Rafael, ¿no? ¿En quién depositamos nuestra confianza, no? Y hay nuestros amigos que nos están mirando, tal vez, puedes estar pasando algún problema, alguna situación que tú digas, ya no puedo más. ¿A dónde vas a confiar, no? Y aquí Acaz confió en gente que no creía en Dios. Y creo yo que aquí los que estamos, bueno, tengo por seguro que si tuviéramos un problema, lo primero que haríamos fue, ¿qué haríamos, Ana? Lo que haríamos, lo que deberíamos hacer también es buscar, pues, en primer lugar a Dios y contarle a Él el problema que estamos pasando para que nos pueda ayudar. Pero no es lo que siempre hacemos, ¿no? Porque a veces lo primero que hacemos es, si tengo problemas económicos, buscar el banco, buscar a alguien que me preste, ¿no es cierto? Y lo otro que es interesante acá, Acaz estaba pensando también seguramente en su pueblo. Porque la gente que lo rodea también iba a sufrir. Y a veces nosotros también pensamos en nuestro pueblo, en nuestra familia. Y todo eso nos lleva a tomar decisiones a veces equivocadas, ¿no? Así es, Pastor. En realidad vemos todo esto que nos ayuda a tomar lecciones. Y yo espero que tú estés ahí anotando, puedas tomar en cuenta. Porque lo que pasó con el pueblo en ese entonces puede estar sucediendo contigo. Y podemos ahora decir, ¿habían sido advertidos ellos de esto? ¿O será que esto fue algo de momento? ¿Sucedió? ¿Qué dice Ana? Bueno, tenemos que ir a la Biblia en Isaías 7.20 y dice lo siguiente. Aquel día reparará el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba afeitará también. ¿Habían sido advertidos o no? Sí. Habían sido advertidos, ¿no, Pastor? Y en realidad podemos ver que... Más claro no podría haber sido Dios, ¿no? Mira, los voy a rapar. Imagínese, para un judío ser rapado la barba era una cosa terrible. Exacto. Es como si hoy en día nosotros nos diríamos, mira, los voy a sacar a caminar desnudos en medio de toda la calle o ponernos en la plaza de Lima. Porque estamos en Lima, ¿no? Este, pero realmente era algo vergonzoso, ¿no? Y eso, de una u otra forma, nos muestra que Dios siempre nos advierte, ¿no? Justamente como las lecciones que ya hemos estudiado dos, Dios siempre advierte y manda a sus mensajeros, manda... Hablando de muchas maneras, Dios siempre va a intentar convencernos, va a intentar mostrarnos lo que nos puede suceder si nosotros no confiamos en Él, si nosotros depositamos nuestra confianza en el ser humano. Ahora, en medio de todo eso, en medio de todo este temor, de esta situación, siempre hay algo muy interesante, ¿no? Y son las promesas que Dios nos da. Dios siempre interviene. Entonces, ¿qué más hace Dios cuando su pueblo enfrenta situaciones de dificilidad? Rafael. Como tú lo dijiste bien, Dios provee un medio de salida para que el pueblo, ese pueblo remanente pueda utilizar y pueda seguir sirviendo el fiel y sobre todo puedan llegar a más personas y puedan unirse más a este pueblo. Y en medio de eso también Dios, a través de Isaías, manda un mensaje, el cual se encuentra en Isaías 7, versículos 8 y versículos 14 al 16. Dice lo siguiente. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. En versículos 14 dice, Claramente una profecía mesiánica. ¿Y esa profecía se cumplió o no? Claro que sí. Sí, y hay algunos que creen que hasta ahora no se cumple, ¿no? Y ese es un detalle, bueno, que es otro tema. Pero nosotros podemos encontrar que esa profecía sí se cumplió. ¿En qué año, amigo Alex? Bueno, acá la profecía dice, se da en los días de Acaz del año 735 a.C. En este año o en este tiempo se da. En el 722 el Reino del Norte cae ante Siria y la llegada de los colonos extranjeros es en el año 670, hace que el Reino del Norte pierda su identidad. Y ahí se cumple. Y ahí es donde se cumple. Exactamente 65 años, ¿no? 65 años. O sea, la palabra de Dios se cumple, pero de forma muy precisa, en esa primera profecía. La primera profecía, entonces, es que el pueblo iba a perder, ¿qué cosa? Su identidad, ¿no? Iba a perder su identidad. Entonces es ahí donde llegan los colonos y donde el pueblo, ellos pierden su identidad por la mezcla de los mismos, ¿no? Ahora, viene la segunda profecía. Emanuel nacerá, ¿no? Dios con nosotros puede tener ese cumplimiento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Antes, nosotros sabemos que Emanuel, ¿qué cosa significa? Dios con nosotros. Y esa promesa se cumplió con el nacimiento de quién? De Jesús. De Jesús. Ahora, nosotros podemos ahí, frente a esto, Ana, comentar, tal vez justo hemos pasado ya, que estamos a un mes, ¿no? Que algunos conmemoran o piensan que Jesús nace en diciembre. Nosotros sabemos que no es esa fecha. Pero sí es importante poder conocer la historia del nacimiento de Jesús y cómo se da esa profecía, ¿no? Y ese Emanuel, Dios con nosotros, ¿para ti qué significa? Bueno, para mí significa que Jesús efectivamente vino una vez a este mundo, se hizo carne, habitó entre todas las personas, pero bueno, formó su ministerio, estuvo aquí, pero también murió por cada uno de nosotros y nos da la promesa de que, pues, resucitó y Él volvió a preparar un lugar para que nosotros nos pueda llevar más adelante y eso significa que Él va a venir por segunda vez. Entonces, para mí ese Dios con nosotros significa eso, ¿no? Que Jesús vino una vez a este mundo y volverá por segunda vez también. Y qué maravillosa, ¿no? Gracias, Ana. Qué maravillosa esperanza que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Por eso, en medio de la situación que podamos estar viviendo, querido amigo, siempre hay una esperanza, ¿no? Y esa esperanza es la mayor esperanza, que un día ese Cristo, que un día vino, volverá. Volverá para poder cambiar todo, ¿no? Donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Pero Emanuel puede estar ya con nosotros también, ¿no? Porque Emanuel, Dios con nosotros significa que Él está permanentemente y puede vivir con nosotros ahora. Aún cuando nosotros todavía no vivimos en el cielo con Él, pero Él puede vivir en nuestros corazones, en nuestra mente de forma permanente. Y si hacemos eso, yo creo que, como tú dices, realmente vamos a poder disfrutar de paz y tranquilidad, pues, ¿no? En este mundo de dificultades. Y eso lo podemos hacer, querido amigo, cuando tú abres tu corazón a Jesús. Cuando nosotros tenemos una comunión diaria con Él, lo aceptamos, ¿no? Aceptamos como nuestro único Salvador en nuestras vidas y decidimos también seguirlo en todo momento. Ahora, hemos llegado a un punto interesante aquí. Las señales de Dios versus también las señales de los hombres. Entonces, justamente, ¿no?, por donde iniciamos. Porque Acás, ¿qué cosa hizo? Fue a quién? A los hombres, ¿no? En vez de ir a Dios. Entonces, ¿cuáles eran esas señales dadas por Dios para que el pueblo confíe en Él, amigo Alex? Ok, vamos a leer para ahí Isaías capítulo 8, versículo 18. Sí, dice lo siguiente. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel. De parte del Señor Todopoderoso que mora en el monte Sion. Dios da señales entre los vivos. Y en sí, ¿no?, el hecho de que, por ejemplo, aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Hablamos de que Dios siempre va a estar con aquellas personas fieles a Él. Y muestra maravillas a través de ellos. Y a su vez, con las cosas malas en sí que estaban pasando también, Dios estaba manifestando. Porque era algo que también se había dicho. Entonces, vemos ahí, pues, que Dios estaba dando señales. Y, claro, con la finalidad, pues, que confíen en Él. Al ver todos esos acontecimientos atroces en sí, Dios le estaba diciendo ahí, vuelvan. No se queden ahí. ¿Y cuáles eran, entonces, si aquí encontramos señales que Dios le hacía por los vivos, ¿cuáles eran las señales que buscaba Acas, Rafael? Es interesante que en la lección pasada, en la lección 3, a Acas se le dice, elige una señal de lo más alto del cielo, de lo más profundo de la tierra. Y Acas se rehusó. Y miren, imagínate esa osadía de Acas. Y el versículo 19 del capítulo 8 dice lo siguiente. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esas señales que Acas buscaba, Él quería, pues, tenerlas por así como que una tendencia que últimamente está en nuestros tiempos, ¿no? Que queremos medir y cuantificar todo. O lo que la ciencia quiere hacer, ¿no? Y queremos a veces poner a Dios en un frasco y poder estudiarlo y poder qué parte tiene. Y esa era la señal que quizás Acas quería. Por eso recurrió al rey de Asiria. Y a veces nosotros también queremos tener esa señal, queremos tocarla, queremos sentirla. Dios es un Dios real. Él nos da las señales, nos da las señales reales. Pero nosotros a veces no tenemos tanta confianza en eso. Queremos algo más, Señor. Necesitamos algo más, necesitamos sentir eso. Y eso es a veces uno de los errores grandes. ¿Sabes qué? Acas lo que estaba procurando era que algún muerto venga y le dé algún tipo de respuesta o consejo. Porque cuando nosotros leemos el libro de Crónicas, también vemos a Acas haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios al consultar a muertos y hacer una cantidad de cosas equivocadas. Dios, en cambio, le hace nacer dos hijos a Isaías y les ponen nombres muy interesantes que van a convertirlos justamente en señales vivientes. Y es interesante. Dios no necesita levantar muertos y hacer cosas sobrenaturales. Basta con que dos niños, personas que viven totalmente naturales, son la señal de Dios. Mientras que el otro está buscando cosas a veces sobrenaturales, espiritualistas. Y a veces eso ocurre también en nuestra sociedad. Dios nos da un hijo y no nos damos cuenta de la bendición que Dios nos está dando. Pero queremos que aparezca alguna cosa extraña o que una bola de cristal aparezca algo extraño para que recién sigamos su voluntad. Y como usted lo dijo, Pastor, es algo que hoy en día está dentro de nuestra sociedad. Dentro de nuestra sociedad porque pensamos que existe vida detrás de la muerte y tantas historias. No sé si ustedes les contaron por ahí que están penando, que el alma en pena o que te va a seguir. O incluso cuando los padres, seguramente tú que me estás escuchando, seguramente muchas veces le dijiste al hijo, o come la sopa o si no, viene el cuco y el niño crece con esa idea. Y no sé si a muchos de ustedes tal vez en algún momento les dijeron. Pero en la sociedad tenemos esas costumbres, esa tendencia a ir al espiritismo. No sé si tú habrás escuchado algo, Ana. Bueno, justamente el mes pasado, en diciembre, yo trabajo en un centro que no es adventista. Entonces las personas que están ahí pues tienen otras creencias. Y justo por la pandemia falleció la mamá de una de las licenciadas. Entonces pues ella, le salió un examen, que había aprobado un examen. Y me comenta diciéndome, ay, mira qué bueno que es cuando muere alguien de tu familia y desde donde está, te envía toda su buena vibra y todas sus cosas así. O sea, que es algo que porque su mamá murió y entonces ella es la que cumplió eso. Y bueno, yo simplemente a ti nada no responderle nada porque era entrar mucho más en detalle. Pero escuchar eso, ¿no? Escuchar eso y que pasen muchas familias en realidad que pierden un ser querido y que creen que la persona que ya está muerta cumple los deseos, todas las cosas buenas que puede llegar a pasar con la persona o que es un ángel. Y realmente habrá consecuencias o no hay consecuencias, Alex. ¿Habrá consecuencias de repente de nosotros confiar en cosas de espiritismo antes que confiar en Dios? Desde luego que sí hay consecuencias. Y bueno, mientras vamos buscando Segunda de Crónicas, capítulo 28, hablemos también hoy en día pues de un espiritismo moderno. Por ejemplo, estamos, ya pasó, ya estamos en un 2021 y si no mal recuerdo, pues en diciembre, fines de diciembre, los baños, ¿no? Los rituales que para que este 2021 sea un buen año. Entonces, todo eso no es un espiritismo moderno que la televisión lo pinta de una muy buena manera, entre comillas, que es algo que los famosos hacen. Entonces, si los famosos hacen, ¿por qué tú no? Y claro, al final, consecuencias. A ver, vamos a entonces a leer Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 22 al 27. Y dice lo siguiente, a ver. Aquí está, 22 al 27. Además, aún en el tiempo de su angustia, el rey Acaz añadió mayor pecado contra el Señor porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Dijo, ya que los dioses de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden, pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Si nos quedamos con esos mismos versículos, ya vemos las consecuencias de no confiar en Dios y de confiar justo en lo que Acaz se mencionó, el espiritismo, el ocultismo. Vemos, versículos más adelante, que de la misma manera, vemos que todo esto trajo destrucción para el pueblo de Israel. Y Acaz, ¿dónde fue enterrado, amigo Rafael? Ahí vemos también algo interesante, ¿no? Porque dice que no descansó en el lugar de los hijos de Dios, ¿no? Y eso fue una consecuencia, no sé, muy dura, ¿no, pastor? El versículo 27 es interesante, ¿no? Dice, y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en lugar Ezequiel a su hijo. Era un privilegio ser sepultado en el mismo lugar de los reyes, del pueblo de Dios, ¿no? De los líderes. Pero a él lo ponen en cualquier otro lugar, por así decirlo. Ese es el final, yo creo, de los que al final no hacen la voluntad de Dios. Acabar en cualquier lugar y no en el lugar que Dios quiere que terminemos. Amén. Ahí es algo interesante lo que usted menciona, pastor, ¿no? Terminar en el lugar, en cualquier lugar, menos en el lugar que Dios quiere, ¿no? Rafael, frente a esta situación difícil y frente a cualquier situación que nosotros podemos tener, ¿qué debemos hacer? Creo que se resume todo en una palabra, confianza. Como lo dice en Salmos 118, en Jeremías 17, en Segunda de Crónicas 20-20, nosotros debemos depositar nuestra confianza al 100% en Dios. No una mitad, ¿no? Una mitad ahí al curandero de la esquina y otra mitad a Dios, sino un 100% de confianza a Dios. Como lo dijo Pedro, ¿no? Me es, debo de hacer caso, digo, ¿a los hombres o a Dios? Antes a Dios que a los hombres, ¿no? Entonces, es un desafío, como lo decíamos al inicio, ¿no? Porque cuando hay una deuda o incluso, ¿no?, cuando hay un temblor, cuando comienza a temblar la tierra, ¿cuál es tu primera reacción, no? Algunos por ahí una vez vi a alguien, ¿no?, y agarró su televisor, ¿no? No, mi televisor se va a romper y el otro, ¿no?, saca el dinero. Entonces, tantas cosas, ¿no? Y después ya diciendo, Dios, ayúdanos. Entonces, a veces como seres humanos, tenemos esa tendencia a confiar en otro ser humano o en nosotros mismos como seres humanos. Por eso lo que dijo Rafael es algo muy significativo, ¿no? En medio de las situaciones que nosotros podamos vivir, necesitamos hacer lo que debemos hacer, confiar en Dios en medio de esa situación. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno no confía en Dios? Ana Belén. Bueno, para eso vamos a leer Isaías 8, 5 al 8. Y dice lo siguiente. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, ¿por cuánto desechó este pueblo las aguas de Siloé? Que corre mensamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes. Al rey de Asiria, con todo su poder, él rebalsará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas. Y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Emanuel. Eso podríamos resumirlo en destrucción, ¿no? Destrucción. Pero una destrucción no a causa de otros, ¿no? Sino a causa de uno mismo, de sus propias decisiones que uno toma. Entonces, aquí vemos cuán interesante es que nosotros podamos aceptar o desechar los consejos divinos. Y tal vez nos están preguntando ahí o pueda decirle, ¿dónde encuentro esos consejos? ¿Dónde están? Yo quiero hacerlos. Pues aquí está, en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios. Por eso una vez escuché, ¿no?, decir que la palabra de Dios es el manual de la felicidad, ¿no? Porque aquí aprendes a ser buen padre. Aquí aprendes a ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen emprendedor. Aquí puedes aprender muchas cosas. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros podamos aceptar esos consejos? Y no solamente aceptarlo, sino también practicarlo, ¿no? Porque Dios no llama solamente oidores, sino hacedores. Y ahí está donde nosotros podemos gozar de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es el gran llamado? Tal vez para ir ya resumiendo. Pastor, un gran llamado que el Señor nos hace en medio de toda esta situación y este estudio. Bueno, el gran llamado de Dios siempre ha sido, ¿no es cierto? Mira, vuelve de tus caminos, arrepiéntete, deja de vivir lo que tú estás viviendo, deja de practicar lo que tú estás practicando. Y nosotros eso lo vamos a encontrar aquí en Isaías en muchos lugares, en realidad. Y vamos a encontrar en la Biblia también en muchos lugares. Porque el Señor está buscando que nosotros nos volvamos a Él, que confiemos en Él, que descansemos en sus manos, ¿no? Porque podemos leer capaz el versículo 21 o 22, pero creo que en todo lugar de la Biblia vamos a encontrar esa invitación. Y es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya estamos terminando esta sección de nuestro programa y realmente podemos ver que el Señor nos llama. A cada uno de nosotros que estamos aquí y a nuestros amigos. Y tal vez para resumir, algunas lecciones que nosotros tenemos ahí escritas. Y cada uno va a mencionar dos de ellas. ¿Está bien? Lo que nosotros debemos hacer. Alex. Bueno, lo primero, no caminar por caminos mundanos. Es justo lo que menciona Isaías 8, del 11 al 17, pues, ¿no? No caminar por caminos mundanos. Dos sería no mirar conspiración en todo. No todo es malo. Esos serían mis dos... Los dos puntos. Mis dos puntos. Rafael. No temer lo que ellos temen. Nosotros debemos temer a Dios en primer lugar, no a cualquier hechicero, cualquier curandero, ahí que pueda sacarnos la maldición, ¿no? Temed y santificad a Dios antes que todo. Esos serían mis dos. Ana Belén. Y bueno, finalmente, asegurar la ley y el testimonio y esperar en Jehová y también confiar en Él. Sí, seis puntos que realmente son desafíos para ti y también para nosotros. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. Es difícil no caminar por caminos inmundos. Es difícil confiar en el Señor porque tienes una naturaleza que de repente fuiste criado y piensas que todo es tuyo gracias a ti, no le debes nada al mundo. Es difícil porque muchas veces te cuesta confiar en un ser superior a ti que es Dios. Pero el llamado está y nosotros queremos invitarte también a ti, a que ahí donde estás puedas tomar una decisión. No importa la situación que estás viviendo. Hay deudas, tal vez tu matrimonio está a punto de dividirse, tal vez tengas hijos que están perdidos en las drogas. Cuál sea la situación, confía y espera en Jehová. Posiblemente también estoy hablando para alguien que está orando hace muchos años por aquel esposo, por aquel hijo que está pasando momentos difíciles. Sigue confiando. El Señor nunca va a fallar. Y es por eso que queremos orar, por esas situaciones que tú estás viviendo. Y aquí, con todo el equipo, vamos a orar. Ahí que, donde estás, inclina tu cabeza y unámonos en oración. Querido buen Padre celestial, gracias te damos por el estudio de tu palabra de este momento que hemos tenido. Permítenos, Señor, entender plenamente que necesitamos confiar en ti en medio de la situación que estemos viviendo. Sea cual fuese, Señor. Perdónanos si tal vez en algún momento hemos confiado en nosotros mismos. Perdónanos si tal vez en un momento hemos confiado en otros hombres. Y hemos sido defraudados, hemos sufrido, hemos sido lastimados. Pero Dios, hoy queremos tomar una decisión. Queremos confiar únicamente en ti. Porque sabemos que en ti hay salvación. Porque sabemos que en ti hay, Señor, esperanza. Y hoy queremos depositar nuestras vidas en tus manos. Por favor, Señor, atiende nuestro clamor. Atiende nuestras oraciones. Queremos confiar, no en nuestros méritos, no en lo que nosotros somos. Queremos confiar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Abierto desde la Universidad Peruana Unión. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!